Mi padre es el dolor más grande que he tenido y que tengo en mi vida. Mi padre era mi amigo, aparte de ser mi padre. Hacía más de un año que no lo veía, no lo pude ver. Deseaba traerlo y que conozca el lugar donde trabajo, donde vivo. Y realmente me quedó eso muy pendiente. Mi padre me enseñó a intentar ser una buena persona. Mi padre junto a mi madre me dieron valores. Muchos de los cuales hoy siento que al mundo le falta. Me dieron herramientas y bases para hacer una vida de tranquilidad y de respeto. Me enseñaron a no robar. A pedir. Me enseñaron a ser humilde. Me enseñaron a amar lo que hago. Me enseñaron a respetar al prójimo. Me enseñaron a ser un humano. Me inculcaron el trabajo. Pero me dieron mucho amor. Entonces no hay día que no extrañe a mi padre. El saber que no puedo llamar más y que él no me responda me causa tristeza. Sé que mi padre está en un lugar superior, en un lugar más lindo. Sé que mi padre está en un lugar más superior, en un lugar más lindo. Por la fe que tengo. Y acepto esta pérdida tan grande que me ha ocasionado una gran tristeza y un gran dolor. Y acepto esta gran pérdida que me ha dado tanta tristeza y dolor. Agradezco mucho tu pregunta, la verdad. Lo valoro. Estoy muy agradecido por tu pregunta. Realmente, lo valoro. Gracias. Gracias.